Bueno, venga, vamos a darle caña Que estamos Con el nuevo Garen, vamos a ver Estamos en stream chicos, aunque vosotros lo vais a ver ahí en Youtube Han cambiado a este nuevo Garen Ya ha jugado una partida, lo he estado viendo, le han cambiado En principio le habían cambiado Unas cosas y luego han vuelto a cambiarlo Y no está tan mal porque al principio le han nerfeado O sea, el primer cambio que le hicieron en el PB Era un nerfeo bastante severo Aunque le han cambiado algunas cosas, este parece que está un poquito mejor No le han cambiado tantas cosas Pero bueno, lo principal, la Q Tiene un silencio de 1,5 segundos En todos los rangos O sea, le han bajado un segundo Ya sabéis que este personaje Tiene un stun, o sea, un stun en silencio De 2,5, ahora lo tiene de 1 Luego tenemos el escudo Este, que le han bajado El tema ese de la tenacidad, para que no se mueva tanto Pero sigue teniendo el 30%, ¿vale? Durante 2 segundos y un escalado Si os dais cuenta, cada vez que matamos Eh, enemigos Pues nos da un escalado No nos cuenta ahora porque no lo tenemos puesto Si no lo ponemos ahora, pues nos contará Y luego tenemos por otro lado la E Que ahora ya si te mueves entre unidades Eh, no va tan lento como antes O sea, que le han quitado el movimiento entre unidades del 20% Y, eh, si lo cancelamos Nos devuelve el equivalente a la duración que falta Para que acabe Pero eso no sé si funciona correctamente todavía Porque lo he estado probando y es un poco rarete Bueno, ya tenemos esto ¿Qué haces, Popija? Y veis que ya está generando la pasiva Ya tenemos un 2,3 Y luego lo más novedoso es posiblemente el último Tiene el sistema de villano Que cuando lo tengamos nivel 6 lo veréis Podemos pegarle a un villano ¿Qué haces, Popija? Tenemos lo de los villanos Que básicamente es el que lleve más Kiris O el que esté más fedeado Es el villano de Garen Y como Garen tiene que hacer justicia Pues, eh, le mete la espada esta Y además de hacer todo lo que hace Garen ¿Vale? Todo el daño que hace Garen A todos los demás personajes Al villano Le mete True Damage Por un 1% de la vida Que le falte ¿Vale? Ojito O sea que Está hecho básicamente Para que vayas a matar Al que está fedeado ¿Vale? Sigue metiendo una barbaridad Del ulti a los demás Lo que pasa es que hace daño mágico Como ya sabéis Pero al villano Al que es nombrado villano Eh... Le mete el True Damage Es curioso Porque al villano le han puesto Para que sepas quién es ¿Vale? No vayas a ser subnormal Que no lo veas Te lo van a poner aquí En todo el puto medio ¿Vale? Para joderte ahí la interfaz Bien jodida Entonces ahora veremos Quién es el villano O subamos al 6 El ciclón también La han tocado Sobre todo La han bajado No la han bajado Tanto daño Como yo pensaba Pero sí que la han subido El número de tics Uy 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 Uff Estaba Ahí visto Estaba bloqueada La pobre Con los minions Yo he tenido que tirar flash Lo que pasa es que Si yo tiro flash Ahí y la persigo Posiblemente muera Porque ahora Al ser en nivel tan bajo Demacia Demacia sal En el bocata Venga Lo cancelo Esta no es Mierda Esto está Más mal hecho Debería devolver algo más Estaba probando antes Y bueno Si devuelve Pero no tanto Lo que debería Ya es 5 Ese hijo puta Joder Ha matado a alguien Que va Se ha muerto En la jungla encima El desgraciado Porque no ha contado el kill O si Si ha contado el kill ¿Quién lo ha matado? Si el Zed Se lo ha cargado Y E5 Habiendo muerto Joder Que puto pro Venga Udi Venga Lo tienes ahí calentita Udi Si hombre Te voy a dejar Que me mates Vete a tomar Por culo Eso zorra No venga Vámonos A ver Contra Poppy Voy a pillar El embrutecedor Porque necesitamos Defensa Gente Venga Vámonos A ver Y bueno Más o menos Eso es lo que le han tocado A el Garen Antes le han metido Un nerf Que flipáis Le han tenido que Porque estaba todo el mundo Y le ha pasado nerf Con lo difícil De usar Que ese Garen Y le habéis metido Este pedazo de nerf Bueno le han cambiado Algunas cosas y tal Pero Le quitaron el crítico A la E Se la han vuelto a poner Le han quitado un montón De cosas Pero se la han devuelto Está bien Ya tenemos el ulti ¿Quién es el villano? ¿Quién es el villano? Y ahora sale el Joker Ahí Saquete Sí, hombre Contra la pared No, guarra No sabes tú el villano Popi Toma Villano No me sale el villano No me sale el villano Porque claro Van 0-0-0 Con lo cual Que coño Mames villanos Y van todos ¿Sabes? Tiene que ser uno Que sea el más malo Maligno De todos ellos Y te sale ahí Un cabezón Bien grande Este es el villano Mira, mira La popi Que huevos le echan No como Echale huevos a eso Que difícil usar este personaje Madre mía Dios No sé ni como hago sus plays Sobre todo el tirar flash Y el autoatacar A ver Pues nada gente Si no pillan Una kill Aunque sea No voy a poder mostraros Lo de el villano Venga Esto que necesitamos Más defensa todavía Que si ya sabéis Que popi Luego Se pone muy fuerte Hombre El que más más fedeado De ellos Realmente Es Cosmau ¿No? Porque es el único Que no ha muerto Entonces Podrían Podrían ponerlo así A ver Mira, mira, mira Mira Está ahí Cosmau ¿Lo veis? Os lo he dicho Os lo he dicho Cosmau Si os lo he dicho yo Madre mía Mira, ya ha muerto Se ha igualado Ya es igual de fidel Que todo su equipo Pero bueno Oye Ya le tenemos aquí Marcaete El villano Madre mía Cosmau Voy a tirar un teleport Para allá Te voy a poner Hasta arriba Hijo Como te pille Riende 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 Un premio Un premio Un premio En forma de espada Gigante En tu puta cabeza Eso es lo que da El villano Hay que ser buena gente Y repartir Vamos para allá Coño ¿Por qué no? Mira el villano Mira el villano Mira el villano Eh Poppy Hija de puta Es que yo también Tengo dos cojones Como Como dos Claveles gigantes O sea ¿Qué coño hago tirando Delante de Poppy El teleport? Se me ha ido la olla ¿No? ¿Por qué sí? O sea En plan yolo El yolo port Yolo port Se dice Bueno Sería el rebe port Tenemos el rebe flash Pues el rebe teleport Sería esto Vaya tela No Debajo torre no O sea Así Serás perra Pero no te vayas Quédate aquí conmigo Madre mía Qué difícil de usar esto Rebel El coge te pide fuego Hay tanto que quiere fuego El coge mao Mírale Está aquí Está ahí Te está deseando el tío A ver Pillamos la yomo otra vez Venga Es el mejor ítem Que hay para ganar Qué coño Venga va Venga va Conviértete en mi villano Popis Pero si es que no me mata Quiere matarme Mátame Ahí está Esa popi buena Ahí Ahora hay que darle otra aquí Gente Porque este lleva una Hay que darle otra A ver Vamos a pillar esto Vamos a hacer la de popi Nuestra villana Va a ser mi némesis Mira, mira, mira Mira cómo campea Mala villana Lona Esa Z ahí Uyuyuy Amigo Uyuyuyuy No matéis más, eh Cabrones Tengo el cosmao todavía Tengo que ir a por la Esta, tío Nada de que voy, eh Ahí no hay torre ahora A ver Zapatilla Limpito El buen rework Tampoco son de la verdad Le habían tocado demasiado Y no le gustó a la gente Y la han puesto Más o menos como estaba Tiene ahora lo del villano No sé qué Y bueno Y que va escalándola, eh Me ha atascado No puedo salir Ahora sí Madre mía Qué poder Eres mi villana ya, ¿o no? Ahora ¿El cosmao mata a otra? Pero eres un hijo de puta Cosmao Me cago en la puta Me están jodiendo la estrategia, gente Me están jodiendo la estrategia O sea, le estoy dando kills A la Poppy ¿Sabes? Para que sea mi villano Y está El puto cosmao matando Al final Le daré otra kill Que será la tercera Y cosmao volverá a matar otro No Esta bella carita Me suena de algo ¿Quién es? ¿Mismundo? 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 No Es Poppy Aunque no lo parezca Es Poppy Te vas a cagar, Poppy Te vas a cagar Qué bonita es Mírala Da gusto tener su preciosa cara Aquí Kha'Zix no te calientes Hijo de puta Vale, sigue Poppy Bien, bien, bien Bien, bien Bien Mira aquí Poppy Mira, mira, mira Mira la espada como brilla Mira la espada como brilla Espérate que No me puedo meter en plan Tryharder Porque no la mato O sea Que le da dos kills Poppy No 430 No Hija de puta Mueve Pachan mi villano Otra vez El Garen mata villanos Villanos slayer Completamente en español Madre mía Dale atarde al teclado Que te carrilea Pues sí Pues la verdad Que pa' jugar Pa' jugar Con Garen Le doy atarde al teclado Eh, Kha'Zix 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 Me villano Pero no tengo ulti Pero da igual Hay que matarle Mi villano favorito Es mi villano No el tuyo Zed O sea Te estás calentando Eh Hijo de puta Reportado Eso por cabrón Por matar a mi villano Vamos a parar La Tiamat La Tiamat Del poder Esta a la mierda Ah Esta no Esta La Titanic La de Leonardo DiCaprio Vamos a ver Quien es mi villano Kha'Zix Todavía Vale Vamos a hacer un poco de farm La popi 47 de farm Si viene ahí Farmeando Que no ha farmeado Toda la partida Nos vamos a hacer la La Leonardo DiCaprio Tiamat Esa A ver que tal Es que creo que no funciona Esa cola O sea Funciona la activable Ya está Estoy corriendo Vamos 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 Hay que buscar acá Sigue siendo Kha'Zix Mira que tiro Telefón aquí La guía Ahora que no está popi Si quédate Que eres mi villano Coño Ah que mi villano Con Mau ahora Pero si no tengo más ulti Que quieres Rito Rito se te va al lado Ya si Coño Que te piensas Que tengo 15 ultis O que Loco Apartate de mi No El puto Con Mau de la Yihad Hay caerá De estos Dios Que bien se siente uno Después de haber matado A su villano Es como haber echado Un furrullo De esos De dos kilos ¿Sabes? Después de venir De una comilona La titanis Va Vamos a ver Tenemos dos dragoncetes 15-10 Mi villana sigue siendo popi Ahora Ay que bien La que mató Os estáis calentando Mira popi Mira popi Como se convierte En mi villana Matando ahí Dale dale popi La tumba abierta El buen Garen tanque Lo que mete Por cierto Lo que tanquea Perdón Espazos Ahí A la torre Claro Silencio La torre la tenía que silenciar No sé si que sería aquí Si de eso hay muchos ahí Me piro No, no, no A ver Aquí pone que es popi Mi villana No Ari Vete de aquí A tomar por culo Que te vayas Coño La Ari colegial A esta Que va vestida De guarrilla Joder Me estáis jodiendo Pero por qué Vienes para acá Pero por qué Vienes para acá Para que te ejecuten Que eso era para popi Coño Eso era para popi Ya me jodí Mátala Asistencia buena Eso es Asistencia del villano Vale Vale Titanic Diamant Ya la tenemos Esto básicamente Es como la tema Pero en cono ¿Vale? En cono de chocolate Eh Los ataques básicos Hacen Un plus del 1% De tu vida máxima Como Daño físico Hostia Que bien Ahí lo pone aquí ¿Cuánto llevamos? 26 A ver 26 Y la pasiva La activamos Durante cuánto tiempo Hostia Esto es una mierda Espérate Dura 15 segundos De cooldown solamente Tu siguiente ataque básico 225 Está bien Está bastante bien El golpe esparcido Hace 94 Los ataques básicos 26 De nuestra vida máxima O sea Los básicos Es como una especie De hoja del rey Con hidra Es una mezcla ¿Sabes? Es curioso esto Vale Vamos a ver Mmm Infinity edge Esto evidentemente Si queremos ir Con el carentán Que es Obligatorio Adiós Adiós Madre mía No le ha dado eso Hilario vuelve En plan Oye Que sé que no voy a morir Pero vuelvo Y así me matas No tengo villano Gente ahora No tengo un villano No me digáis por qué Ha dicho el juego Son tos tan malos Que no te vamos a poner villano ¿Vale? Espera la siguiente partida Loco Dios Como pelota Tú la vida Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Dios! ¿Sirvo para hacer de doble G-Porn? ¿No has visto cuenta? Otra vez A ver si la puedo matar Ahí está Y a ver si la puedo matar Con el este, tú Con el ciclón, así no ganas todo el ulti Para dárselo luego a Poppy Lo que pasa es que luego se lo doy a Poppy Que ahora no me apetece ¡Eh, Poppy! ¡Hija puta! Será zorda Tiene hoja del rey, gente Zorra, que eres una zorra Y no me sabe que es mi villana, tío Me ha matado ya dos veces Eso no vale Tiene que salir por ahí Este hidro no es muy bueno para Garen realmente Le compensa más la otra hidra La que se puede usar En mitad de... De la E Esta no Esta no se puede usar Si os dais cuenta Pero está guapa, eh Para tanques Joder Es la polla Vosotros imaginaros esto Con, yo que sé Con Jarvan, por ejemplo Te podéis hacer un... Una buena will con él Con esta mierda Vamos a ver ¿Qué me falta a mí aquí? Unas botas de estas Aquí Aunque no veo ni lo que hay Pero me da igual ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien en casa? No Sigue ahí Si mira a la Ari Se han juntado a todos, eh Están en plan traijadores No tengo villano Ah, sí Casi Madre mía Casi se acerca Mira, mira, mira Locoo Espavilla Tornito Ha gastado el plan Y gasta el plan La buena zorra Y nunca mejor dicho Porque es una buena zorra Ya te di yo el back ¿Sabes? Directo Pasaporte Muy rápido No ese Que tiene dos segundos De casteo Te di yo el mío Esto es mucho más rápido Ahora lo voy a tomar por culo Espera, espera, espera Que aquí es farm, loco ¿Qué dice? Aquí está el film infinito Esperando ¿Qué es esto? ¿Qué es esa mierda? Ah, que me ha tirado Esto en una linterna O lo que sea Vale Vamos a seguir Total No tengo todavía dinero A ver Bueno, mirad La nueva hidra Esta Lo único Y mira ¡Pum! 600 Madre mía Qué manera de matar Acabo de hacer Acabo de hacer 600 con un básico Sin activar la hidra O sea que en realidad Es lo mismo Mi enemigo Mi enemigo Mi enemigo íntimo No te vayas No te vayas No te vayas Todavía Que te voy a meter el Trudamachi De hecho 700 y pico 700 y pico Le he hecho con el ulti Con Trudamachi Si sabéis cuánto sale en blanco 704 por ahí Creo que sí El buen Demacia Ahora Con daño verdadero Oye Imaginad Un anuncio De estos El buen Demacia Ahora No sabéis Esos anuncios En plan Coca-Cola Ahora Con un 20% más ¿No? Galletas María Ahora Con más galletas Pues Garen Ahora Con más Trudamachi Toma ahí ¿Qué hace esto aquí? Ah, esto era para esto Pero claro Si no tendría que ahorrar Para esta mierda Esto no coño Voy a vender esto Y luego ya Ya negociamos A ver cómo Pillamos lo otro Con 20% más de justicia Mira, aquí hay que matar a alguien Joder ¿Dónde está mi villano? Kofmau ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Está visto Está visto Ya voy a ayudar por él también Os estáis calentando Os estáis calentando Y os la están liando Os la están liando Ese Kofmau Bueno Le voy a flasher En toda la puta cabeza Me voy a reventar Ahora está aquí Porque realmente Es mejor la Jomo Esta Como tengan aquí un ward Me van a reventar Creo que no tienen Eres mi villano Compañero ¡Dios! Mira, es que te hago la 3-14 Y me voy por aquí ¡Aaah! Te la has comido Macho, tío 900 y algo De hecho ¡Vamos, coño! Ven aquí un momento, Ari Te voy a explicar una cosa Ven aquí Que te lo explico en demasiado Hija puta Ya como correr La solambulancia Tú La buena solambulancia Eh, eh Eh Para cuidarme, gente Mira, el Kha'Zix Como se va para el otro lado Porque tiene un miedo Y alucinas ¿Habéis visto al Kha'Zix? Como se ha mirado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Soraka, hija! Te voy a morir ¡No! Es slow, ¿no? Es la perdición Es slow ¡No, toma, pate eso! ¡No! ¡Vamos, sí! ¡Me cago en la puta que pateo! ¡Vamos, Garen, coño! Con un 30% más de justicia ¡Vamos ahí, joder! ¡Sí, señor! Estoy sudando Porque es difícil jugar esto Es muy difícil Puto, Garen ¡Soraka le tienen que poner una lucecita Que ponga ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! Voy a ir al atrás ¡Ah! Necesitamos más defensa Me parece a mí, eh No sé No estoy contento con esto Voy a pillar un asustor Que esto Esto es defensa Pero, pero En vena La mejor defensa Es un buen ataque Por eso lo digo Por eso digo Que necesitamos defensa No sabéis eso Si piensa la Kaelin Que me va a quitar el Fart ¡Tú eres tonta! Kaelin Ahí va El revetele por Para coger Fart Toma Hostia de mí Está cuadrado, eh Espérate que está Toma Toma ¿Quién es mi villano? Poppy Mira, mira, mira Como limpio, gente No hace falta ni que me pare Es una puta escoba Palante, venga Garen Su nuevo Su nuevo aspirador Con un 20% Más limpio Mira, mira, mira Gente, gente No paro, no paro No hace falta Este es el nuevo objeto Ese de útil El Ronduin Ese nuevo Una mierda Que da Mucha defensa Eso no vale para Ya la estoy liando En cuanto En cuanto En cuanto Me la lian En cuanto Me la dejo Solo Se van a cagar Se van a cagar Se van a cagar Venga, primero la Sorak Ahora este Que lo mato instant Ahora este Ahora este Aquí Dame el Penta No me jodas Eso es De Penta 20% más El puto Garen De justicia El buen Penta Vamos ahí Esto es rápido Saca el aspirador Y la barra Y mira Y te dan un Penta Dándole así al teclado Así te dan un Penta con Garen Como el teclado De necro Y ahora Vamos a ver No me ha quedado Ni no sé Quieto Pero ¿Por qué me tiras eso? Pues os la voy a liar a todos Hombre Hago así y me muero Iba a tirar el flash Pero ya he dicho No, ya estoy muerto Porque me ha metido Ariel Town Madre mía Las Garen Mechanics Que poderoso Que es esto Un 20% Más de 20 kills Eso sí que Lo podríamos decir ¿No? Ahora Garen Con un 30% Más de Penta que él A ver Y un 20% Menos de skill ¿Sabes? Requerida Quiero decir Bueno, a ver Necesitamos otro ítem defensivo Vamos a ver Vendemos esto Y pillamos La garra esta nueva Nada La Black Cleaver ¿No? Que es lo que renta con Garen Claro que sí Ya tenemos la build entera De tanca, gente Tenemos 3.000 puntazos de vida Con la mierda Mira que rápido va, tío ¿Habéis visto Que rápido va el ciclón ahora? Esto tened en cuenta Que va subiendo por nivel ¿Vale? O sea, fijaros Fijaros bien O sea, tú sabes Lo rápido que va ese ciclón De rápido De golpe Ese no hay velocidad O sea Es una pasada Son 16 golpes ¿Cómo se te acabe? ¿Cómo se te acabe? ¿Cómo se te acabe? Te voy a poner Venga, coño Esa eres, hija Que no te vas a escapar O sea, que no te vas a escapar Te he dicho ¡Hostia! No te escapas Ni con alas Bicho asqueroso 1400 con la cubeta Vale, y ahora con un silencio A ver como ¡Uuuh! ¡Mierda, salve de un minion! ¡No, Poppy! ¡No, Poppy! ¡Poppy! ¡Poppy! ¡Que te dan por culo! ¡Poppy! ¡Me encarga puta! Me la han liado No era mi enemigo No lo he hecho Esto me pasa Por hacerme Todos los ítems defensivos Vamos a ir acabando Ya, no, tío Yo, no sé Hija de puta Me ha metido Contra la mierda La piedra esa Y me ha metido Una hostia Aquí Venga, ese varón bueno Poner un guard Hostia Que me teleporto Bueno, gente Ahora todavía queda Queda aquí Pues, por ejemplo Esto Queda El guard Este pa' qué Voy a poner este El isim De iron, dice Está de coña Mierda Pensaba que el co-pause Iba a quedar ahí Sí, sí, sí Que me dejes Coño El puto Formula 1 Del Garen No tengo villano Gente Esto es una mierda Esto de no tener villano No, no No renta Estoy como vacío Ya que me hacen Engage Son capaces Con lo tanque Que soy Me hacen Engage Son tontos No me han bajado Ni mierda Mira Ahora me subo a full Venga Hostia, es verdad No me he comprado el isim Ahora vengo, gente Go Ahora sí Ahora sí Faltan 200 300 Claro Echaba las cuentas Yo ya ahí Bueno, vamos a ver Tenemos otro Caballeros Madre mía La hostia Que le he metido a ese No tengo No tengo enemigo Eso no vale No tengo enemigo No tengo enemigo El ultimación El ultimación es el dragón El ultimación es el dragón Que podríamos haber parado Hacer el dragón Pero bueno Ahí chul Yo me hago el dragón Y luego ya Que sea lo que Dios quiera Nah, está bien Tenemos el dragón Ay, Dios mío Estas builds Tan tanques No sé yo, eh Esta hidra No me gusta Para Garen No O sea, me gusta Pero para Garen Es un poco Mierda Creo que voy a tener Que poner la otra Que la puedo activar En el girocóptero Y este es el nuevo Item de defensa Que sustituye al raduin Que está bastante curioso Porque te hace un 10 Menos de daño De críticos Creo que en las maestrías De defensa Si no recuerdo mal Tenemos otro 10% De crítico menos Entonces Podríamos llevar un 20% Con esto Sigue teniendo la velocidad De ataque reducida Al 15% Y sigue teniendo la activa Simplemente que La estadística Como podéis ver Pues le mete Ese 10% menos De daño Entonces Como le han metido eso Pues han dicho Vamos a cambiarle El icono Ahí, todo bonito Y le han puesto El icono De esto Es muy chuli Chuli guachi Que pensaban Que me lo iba a comprar Y una puta mierda Vamos para adelante Vale, vale, vale Te tengo Te tengo Kha'Zix Ese es mi Es mi Media naranja Tú eres mi hombre Y yo tu cucaracha Donde quiera que estés Es la charre Por Dios 800 800 Ahí, ahí Sí que sí Te metedlo en todo Uy, que buena Cura, cúrale eso Soraka Hija puta Madre mía La velocidad que le ha dado Y no le mato Y no le mato A la Soraka Tú Vámonos Que viene Aria Me piso Me piso Y no la mato A la Soraka Tío Qué fuerte Qué fuerte me parece La Kaylin La Kaylin es preciosa Es que Digo ¿Qué dice ellos? ¿Somos uno menos? Madre mía Que hostia Han tirado el flash instant Ha sido Flash de emergencia Flash de emergencia Se ha puesto el botón rojo Ahí del flash Aprieta el botón Es que Vaya hostia Como sea Crítico 1500 Tú Necesito Necesito Cogmao Please Cogmao Ven a farmear Hombre Gente Me lo están trayendo Me lo están trayendo Al mato Ven aquí Ven aquí Sube en bolas tapidas No me abajo Que ahí están bolas Es loco Ahí Esa popi salvaje Esa popi salvaje Esa popi salvaje Esa popi salvaje Ninguna Se ha buildeado Armadura ¿Para qué queríamos Armadura? Eso ¿Eso qué? ¿Se come? A ver El que sí me voy a quitar Es esto Esto a la mierda Vamos a pillar Algo que de crítico No digo yo La Trinity Con el brillo La Q No es coña El brillo La Q Más crítico Y sobre todo Los 200 de maná Que estoy siempre a 0 de maná No sé por qué Y velocidad de movimiento La ha nerfeado el maná A Garen Ahora sí me agarante Pocas Ya, me paso la Static Prefiero esto 1200 de True Damage True Damage Que no se lo puede O sea, gente Vamos a ver Sabéis lo que es True Damage Pensadlo bien ¿Vale? 1200 de True Damage No lo puede mitigar Uy, ya toma la curva Un poco más, ¿no? Me vamos a ganar ya Anda 45 minutos aquí Dando vueltas con el Garen Me estoy aburriendo ya Venga, yo le zono Los 200 a 0 Eso No lo puedo creer Uno de vida, tío Con la Soraka Se ha marcado un Soraka El mongolín Vamos a hacer esto Va Bueno Tengo fias Sabéis lo que significa eso, ¿no? Que el villano no se va a escapar Ni vamos Ni a kilómetros Mira, tío Esto, ¿qué coño hace aquí? Fuera ¿Queréis static, no? Pues venga Una puta static A la puta vez ¿Dónde está la static, tío? Toma la puta tontería Para córrete con la Q ¿Para qué quiero botas? Buena esta Espérame, que la toques Y eso ¿Se ha hecho el Nashor? El enemigo Hijo Se ha hecho el Nashor 1900 1900 No Toma One shot al guard Madre mía, que roto Vamos a prochar Que el Zed está ahí arriba Corre Corre, la del pegue, loco Con el Garen El Garen Que me cago en la puta Joder, pero pégale Pero que hacéis Que hacéis Por Dios Darlo al puto Debe dar Vaya tela, tú Qué pesadilla El Zed estándole ahí Cogiendo Ganchos En la tontería Dale, hostia Al puto inhibidor Ahora me cago en la puta Con la cabeza Vamos a ver Hay que poner un guard ahí De alguna manera Aquí está El guard Vale Tengo un plan Tengo un plan Me quito esto Que me lo acabo de comprar Me pongo esto Esto no Esto no Tienen que ser las buenas Estas Estas Ahí está Y ahora Me pillo Esto Venga, venga, venga Venga, Reve Vamos, coño ¿Quieres salir ya, Garen? Me cago en Dios Que tengo el super plan Ya pensado El Reve plan Vamos, hostia Me cago en Dios La Soraka, loco ¿Habéis visto lo que la ha curado? Pero como la ha curado tanto La Soraka Puta Soraka Ambulancia, tío Madre mía Venga, acuérdate Venga, venga Dios mío No es normal Voy a verlo otra vez De nuevo Porque vamos Ya flipan colores O sea Acojonante Y encima nos cierra el PB ¿Pero esto qué es? No se puede acabar la partida Esto nos han cerrado el PB Creo, eh, gente ¿Nos han cerrado el PB O qué pasa aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien? Rito, please Esto lo han hecho queriendo Esto lo han hecho queriendo La Soraka O sea, es el Tryndamere ese El dueño de De la mierda Esa de empresa Que se llama Rito ¿Eh? ¿Pero esto qué es, tío? Pues nada No creo que sea un Torhat ¿Cómo va a ser un Torhat, tú? Yo creo que han cerrado el Yo creo que han cerrado el PB Seguramente, eh O sea, Soraka de dos Puede ser que hayan hecho un de dos Soraka Bueno, pues nada Lo vamos a dejar aquí Hay mantenimiento el PB Me están diciendo por ahí Así que han cerrado el PB Gente, es lo bueno del PB Que ni te avisa ni nada ¿Qué pasa? ¿Estás jugando la partida? Hombre, llevamos 52 minutos jugando, tú 52 minutos Que ya me cansa Que llevo 24 kills Que estoy aburrido ya En serio, eh De darle a la... Es que esa secuencia de comandos Tan difícil con Garen Esa de QR, QR Es... O sea, cuando llevas como 52 minutos Como que... No sé ¿Sabes? Dices, joder Estoy cansado de hacer esta pedazo de secuencia De... ¿Sabes? O sea, estos plays Me agotan Entonces así estoy yo Que estoy agotadísimo Eh... Y como nos han cerrado el PB Pues... Nanay Os quedáis con esto Hoy tenía pensado Subir Garen y Darius Pero va a ser que no Porque con 52 minutazos Vais apañados Así que ala Hasta luego